A que le tiras cuando sueñas mexicano Hacerte rico en loterías de un millón Mejor trabaja ya levántate temprano Con sueños verdes solo pierdes el camión A que le tiras cuando sueñas mexicano Con sueños de opio no conviene ni soñar Sueñas con nada y ya no debes nada Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar Y estás salvada la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada, pues que ganan con soñar Pero eso sí, mañana sí que lo hago Pero eso sí, mañana voy a ir Nos vemos a las nueve en punto, pero eso sí, mañana sí te pago Por esta mano y si no me crees acá traigo otra mano A que le tiras cuando sueñas mexicano Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrado Cuántos centavos se te escapan de la mano Buscando un taxi que jamás te ha de llevar A que le tiras cuando sueñas mexicano Que faltan niños para poblar este lugar Sigue soñando que ya no hay contribuciones Que ya no hay mordelones Que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI ya no ande en zancos Que prestan en los bancos Que dejas de fumar Pero eso sí, mañana nos casamos Pero eso sí, mañana te lo doy Tanto, 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 pagadito volando, ¿no? Pero eso sí, la última, la última y la vamos, papá A que le tiras cuando sueñas mexicano A que le tiras cuando sueñas mexicano Hacerte rico en loterías de un millón Mejor trabaja, ya levántate temprano Con sueños verdes solo pierdes el camión A que le tiras cuando sueñas mexicano Con sueños de opio no conviene ni soñar Sueñas sin nada y ya no debes nada Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar Y estás salvada la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada, pues que gana con soñar Pero eso sí, mañana sí que lo hago Pero eso sí, mañana voy a ir Nos vemos a las nueve en punto, compadre Pero eso sí, mañana sí te pago, mira Por esta mano que sí te pago Y si no me crees, acá traigo otra mano, compadre A que le tiras cuando sueñas mexicano Deje el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrado Cuántos centavos se te escapan de la mano Buscando un taxi que jamás te ha de llevar A que le tiras cuando sueñas mexicano Que faltan niños pa' poblar este lugar Sigue soñando que ya no hay contribuciones Que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI ya no anden zancos Que prestan en los bancos, que dejas de fumar Pero eso sí, mañana nos casamos Pero eso sí, mañana te lo doy Tanto, tanto, pajarito volando, no Pero eso sí, la última y no vamos, compadre Ya que le tiras cuando sueñas sin cumplir